Música Bueno, que enfrentar las cosas, que enfrentarlas, no tenia que dudar ni si Pero, bueno, voy a luchar, a luchar, quizás solo, pero, no tendré que quedar asi Vamos a luchar, para que las cosas sean dificiles, yo voy a luchar, para que las cosas sean adelante Que desgracia, que desgracia, esta bastante seria esta cosa Sigo amando demasiado, 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 demasiado Pero las cosas como son, como voy a llegar a la casa, bueno, con estas cosas Y enfrentar las cosas, que voy a llegar a mi casa Y así, que me van a decir Ya me va a hacer falta, mi amigo Y tambien los niños que es muy bien la persona es que en verdad todas las cosas que bueno que uno de hombre las cosas que anda haciendo las sinvergüenzas todas las cosas que uno nunca se pone a pensar lo que va a suceder más adelante solo hace las cosas y no se pone a pensar lo que puede ocurrir más adelante más que en el tiempo pero las cosas siempre se dan aunque uno no quiera no quiera ver como van hacer las cosas si no las tengo al lado mínimo como hacer las cosas si no las tengo Bueno, la cosa con el somba está que se viene ahora aquí. en esa escena romántica me hubiera gustado que lloraras te hubiera visto más bonita ¿dónde estás? ¿dónde vas? ah porque no son mal educados pero hace un rato no me saludaste fíjate que estabas alterado ah si estabas alterado si no está bien está bien ¿qué pasó este? permíteme te ayudó a un almorzón no la verdad no se incumplen no me interesa mira fíjate que bueno me voy a agachar me gustó basarte la parte donde comenzaste a fingir que sí te ha dolido la despedida créeme me encantó no te interesa nada fíjate no te no estabas actuando o sea no estabas actuando no es que como vos sos tan hipócrita que no sé si estás actuando o es de verdad lo que sentís no estabas actuando la verdad no fíjate 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 la verdad no no estabas es lo que siento por ella ah si es lo que siento tenía ratitos de estar observando por allá si bueno tal vez no sé que tal vez tu hijo de carmelo que oye eso te ha dado no sé puede ser de su entrador dice por eso la voz cuenta de todo prácticamente me dijiste que era hijo de carmelo que bárbaro felicidades créemelo entonces yo soy hijo de tu entrador o porque si no lo sabes carmelo estuvo como a mí a lo cual pues también le dice cositas bonitas y un chavo así como yo oí a mi hijo allí, en serio, en serio está bueno no vas a seguir fingiendo que estabas triste no no puedo estar fingiendo algo o sea enfrente de esta persona que ha hecho un chavo o sea si vas a fingir hacelo bien te recomiendo que te pongas aquí y eso es lo que te importa pues me estás re empujando no eso es lo que te importa pues es que si me importa o sea créeme me importa demasiado a vos no te importa lo que está pasando a eso a vos no te importa bien que si me importa lo que está pasando porque vos acabas de pasar y me importaste a menos que vos no te considere que no importaste y por dónde vas no les iba a ayudar a entrar a las cosas no no te interesa que para dónde volvía o sea no les ibas a ayudar está bien anda hacerlo si lo voy a hacer ah pero que no dijiste que vos lo vas a hacer con 9000 o te estás echando para atrás no la verdad no 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 prefiero estar discutiendo allí fíjate es que no vas a ir a discutir vas a ir a ayudar o eso o eso va a ir porque si vas o lo puedes ir a discutir créeme lo hacen mucho que mejor que te vayas re empujame otra vez no vas a empujar empujame espérate te voy a secar el sudor porque está sudando demasiado y no me gusta de su vez casi me voy a centrarme con bote fíjate que yo no pienso lo mismo créeme lo yo me siento afortunado de haberte encontrado porque imagínate o sea si no te hubiera visto de quién me estuviera riendo hagamos algo hagamos algo andate por tu caminito yo le voy a ayudar a este a este a holguita a mi amiga por cierto y para mientras también le voy a ayudar verdad este a noemí por cierto tu mujer que preferís irte y dejarla sola ahí te voy a ayudar no me ha dejado la mano pero por qué decís que me vaya bien y te retiras vos bueno no sabes lo mejor un pedapé ¡Gracias! Bueno, las cosas que uno no se da cuenta de lo que va a suceder más adelante. Uno las hace quizás solamente por hacerlas y no se da cuenta de qué problemas van a suceder. Y es lo más doloroso que pasa, más cuando amas a la persona. La verdad, o sea, me va a hacer falta Noemí, yo a ella la amo, la aprecio, todo. ¿Por qué cometí esos errores? No debía, bueno, no debía cometer esos errores que hizo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió una cosa, hombre? No, no debía. No debía. No debía. No debía. No debía. No debía. Así lo quería hallar yo. Tranquilito, tranquilo. No debía. No debía. ¿Qué dijo? El otro día, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de aquella vez. De aquella vez, que lo hicimos allá. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿De acuerdo? Me revanó, pues, que me revanó. ¿Qué querés ahora, pues? ¿Cómo que querés? Estamos pendientes allí. Le dije que iba a ver al rato, que cualquier día iba a haber una revancha. Sí, que nos íbamos a ver. Sí. Sí. Entonces, pues, yo aquí vengo, pues. Yo pensaba encontrármelo, pero ya te lo encontré. Pues, vamos a hablar. Decime, pues, la cosa. Decime la cosa que me quieras decir, pues. Qué chamaquito que... Qué diacho, hombrecito. Ya estás peleando, hombre. Es una mía de banalita, pero... Sí, te la ganaste. Pero ahorita quisiera ver yo que me pegue a la otra. No, ahorita así como me siento, no... No, pues, yo sé que a cualquier excusa iban a pucar. Vamos a echarle una. Si usted supiera lo que a mí me acaba de pasar, eh. Si usted supiera lo que me acaba de pasar a mí. Ay, si usted supiera lo que a mí me acaba de pasar también. Usted no sabe también lo que a mí me pasó. Entonces... Sí, hermano. René. René, pero... René. Muchachos. Chamasco. René. René. Cállate. Vengan para la junta, mi padre. Este es lo que a mí me ha pasado. En este carrito. Ya. Volveme, vengan. Aquí... No ha pasado nada. Yo sé que no ha pasado nada. Más aquí. Una platiquita que con este carnal... ¿Qué le ha pasado, pues? Díganme. de mujeres, yo no quiero saber ahorita lo que es nada, uy, parte tampoco, yo no tengo una mujer ahí vamos a echarle una heladita hombre echemos lo que Leonel paga ah, es que el maitro vea si, echemos lo que no, porque la bronca mía con este carnal hombre mira a ver, este no temen estoy hablando con este estoy hablando ahorita con este ay, y así como ando? como así como ando? demuéstrame pues ahorita no quiero, este si Rene como que no quiere? va, que cuando ve las cosas diferentes ya no hay como barajearse ahorita la verdad no tengo nada para que voy a estar practicando con vos? como así pues? va a agarrarse duro, agarrarse duro el otro día yo el otro día pues me confié de que carnalito me levantó yo me confié yo me confié, yo me confié yo lo vi así todo chiquirín ay, ya me acorté yo aquel día que es que me agarraron traición allá ajá aquí 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 en la mera boca le toma 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 en la boca del lomo medio traicionera y por eso yo quería salir del desengaño ahora pero lo veo yo solo veanme un ratito en la mera boca por camionel paga mira por ti por cervezas no lo vamos a hacer yo no me voy a amargar la vida con este pinche wey ya lo pensé yo vale la pena pegarle un par de cuerazos a este wey no pues para que mejor me voy si si eso debería hacer no lo guachamos pues una rascadita tírenle una rascada aquí wey aquí wey ah pues llego a mire la verdad yo no si haces tu amigo mire me voy a poner pillan calentón a usted le quito la muñequita si ni la embarazada de él ni va con él estuviera si usted me hubiera quitado la vida pero no me la quitaba pero él le regalaron un mango a mi a mi me bajaron la vida cuéntenle a ustedes la historia suya ahi sucedió un problema ahi con ahora bueno regresé con uno de mi y hoy se va y bueno ya para que armar el problema y mejor aclaré las cosas osea la mamá se va a ir de la casa entonces hay que buscar un refugio a donde hay que los hay charcos vamos a la esquina vamos si pistos no andan chasos con todo yo ando 5 diales nada mas me dejó con el puño ahorita le contesto vamos vamos pues yyyy 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 yyyy